Miraba al cielo y empezaba a soñar, querido de estrella que pudiera alcanzar Y con sombra y ojo pegado, y en casa se le daba a soñar Y me iba a pensar que eras tú 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal